La vereda de San Juan, de nuestro municipio, quien fuera a estudiar, practica la música y la escritura. Sí hombre Hernando, es una joven talentosísima, ella es escritora y también se dedica a la música. Es de la vereda San Juan, de nuestro municipio, y hoy nos vamos a ocupar solamente de su faceta musical. Bienvenida Mariana, nuevamente a nuestro programa, qué bueno tenerte con nosotros. No, qué bueno que ustedes me hayan hecho esa invitación otra vez, estar por aquí compartiendo con ustedes, hablando, como lo dijo el compañero Carlos, yo escribo, canto, desempeño en varias disciplinas, y hoy vamos a hablar sobre mi disciplina musical. Bueno Mariana, ¿desde cuánto te dedicas a la música? La verdad toda mi vida, toda mi vida he cantado, toda mi vida me han encantado cantar, desde que era muy chiquitica yo les cantaba en las reuniones familiares, yo me acuerdo que desde los 5 años, cuando nos reuníamos todos en familia, eran que Mariana cante una, que Mariana cante una, y mi abuelo acompañándome con la guitarra siempre. ¿Y qué tipo de música te gusta? Pues la verdad yo escucho de todo tipo, todo me gusta, pero mi favorita para interpretar es el pop, me encanta el pop. Qué bueno, qué bueno, vas a hacer una entonces, al igual que Shakira o qué, una Shakira o no? La Shakira Unitenji. ¿Y también interpreta algún instrumento o no? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, también estoy en la banda de música comercial en la cual he tocado muchos instrumentos, he tocado la lira, el bombo, los platillos, se tocan varios instrumentos, la flauta también la he tocado. ¿Casi todos los instrumentos o qué? Sí, muchos instrumentos, la verdad, pero mi mayor instrumento es la voz. Ah, qué bueno, qué bueno, qué lindo, debe ser una voz melodiosa, ahorita la vamos a escuchar lo más seguro. Bueno, ¿qué dicen sus padres de tanto talento y de tan activos? Mis papás siempre han estado ahí más que todo pues en la música porque vieron que lo hacía desde hace mucho tiempo, por eso estoy aquí en la Casa de la Cultura, estoy en clases de técnica vocal, he estado en muchos talleres y en muchas cosas y ellos siempre han estado ahí apoyándome, de que no, usted canta muy bueno, usted sabe cantar, usted tiene la potencia, usted tiene ese rango para cantar, siempre han estado ahí. Y ese apoyo es importantísimo para ti y tus padres y también para, como ejemplo, para que todos los padres apoyen a sus hijos en este arte, sea la música o la literatura o la pintura o cualquier arte que ellos quieran para que puedan salir adelante y desempeñarse bien dentro de la sociedad y que les sirva a ellos. Sí, porque ellos, por ejemplo, yo estuve el año pasado en el concurso La Unión Cuna de Artistas y ellos siempre dirán, no, vamos, vamos, que usted va a cantar, siempre viéndome, comprándome la ropa para que yo cante, todo. Muy animado. Muy animado, qué bueno. Eso es importante, indudablemente, pues, el ayuda de la familia, yo creo que en cualquier cosa que uno haga, yo creo que lo más importante es la ayuda de la familia, por delante de todo. Es importantísimo ese apoyo y el acompañamiento de la familia para uno poder hacer lo que uno quiere y pues realizarse en lo que desea. Entonces, Mariana, ¿tú también compones o no? Algunas canciones o no? No, la verdad, casi no compongo porque me gusta más, me gusta más declamarlas mis letras en vez de cantarlas. Creo que cantar es un arte, un arte diferente y me gusta más expresar las escritas. Claro, y, por ejemplo, ¿de qué artistas te gusta o a quién tienes como de pronto que te llame más la atención? Por ejemplo, Hombres, está Andrés Cepeda, no sé si alguna vez han escuchado canciones de él. Buena música. Canciones muy bonitas, tienen una letra muy bonita. También está esa agrupación que es Jessie Joy, en la cual la muchacha canta súper bonito, son música muy bonita. Ya, tal vez, de otros países, escucho mucha música en inglés, que he intentado cantarla también, pero pues uno tiene que saber de inglés. Uno tiene que saber algún idioma porque si no, por allá, cantando el idioma de los alienígenas, no, no, no. No se puede. Bueno, pero entonces, sí, y si te gusta el inglés, lo puedes sacar adelante también. Bueno, entonces, ¿nos vas a interpretar alguna canción entonces para escuchar esa voz melodiosa tuya? Claro. ¿La canto hacia capela? Adelante, pues, a capela, como quieras. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Yo al chile, yo al chile, yo hasta moriría por ti, pero dices que no. Un pedacito, un pedacito, un pedacito, a pedacitos, a pedacitos, porque de pronto le queda gustando mucho. Dices que lo poquito, dices que lo bueno es poquito, dicen. Siempre. Eso está muy bien. Entonces, después de escuchar esta melodiosa voz tuya y esta bonita canción, parece muy bonita, tiene buena letra, hagamos una pausa y escuchemos a nuestro compañero Hernando en una de sus declamaciones. Bueno, esta vez les traigo otra poesía de Germán Torres. Me está gustando como la forma de este señor escribir. Me está gustando mucho. Esta se titula Yo no soy ese poeta. Yo no soy esa persona que canta las cosas bellas, ni sé nada de sus musas que inspiran a los poetas. A mí me inspira el sabor y el color de la miseria causadas por el abuso de los que el poder ostentan. Yo no le canto a las flores, al amor o a las estrellas, ni le canto a la belleza de la mujer que de ella provenga. A mí me inspira el sabor que tiene el hambre y la guerra, y respiro el aire asfixiado de la corrupción que impera. No puedo al amor cantar mientras el odio difundan los que este país onundan de dolor y de miseria. Esos que en los altos cargos solamente en ellos piensan y se olvidan que del pueblo sale lo que gastan y malversan. Esos que desde el Congreso, alcaldías o presidencia, tan solo buscan la forma de incrementar su riqueza. Mientras que gente humilde, a las que según ellos representan, viven en medio de privaciones y algunos en la indigencia. ¿Cómo cantarle a la vida cuando la muerte anda cerca, rondando al que sus derechos a solicitar se atreva? ¿Cómo hacer versos de paz cuando en política aún quedan retorcidos personajes que quieren seguir la guerra? Bueno, hombre, eso está muy bien. Sabemos que están algunos grupos musicales. ¿Cómo te ha ido en ellos y en cuáles de ellos estás? Estuve participando con el coro de los niños, que tal vez me vieron en las fiestas de la papa. Los niños, cantar con los niños es una experiencia inexplicable porque esas voces chiquitas, esas voces que me hacen recordar a cuando yo era chiquita, cuando yo cantaba desde muy chiquita. ¿Se vuelven a tu niña? Sí. También en el coro juvenil que estoy en estos momentos, que estoy con las hermanitas chicas que las conocen y con Marcela. Muy talentosas también. Esas muchachas súper talentosísimas. He aprendido mucho de ellas, de la profe Karen, he aprendido muchísimo. También estuve un tiempo en el colectivo que no sé si de pronto lo conocen. ¿Cuál es ese? A ver. En el colectivo que es Unidos Orientando a Nuestros Artistas. Ah, tal vez sí, claro. Estuve en él también un tiempo. También me acogieron mucho en mi proceso, aunque ha sido un proceso largo, pero lento. Ha sido un proceso largo, pero lento. Pero seguro, lento, pero seguro. Vámonos. Ahí vamos aprendiendo muchísimo, muchísimo de muchas personas. También veo muchos videos. También mucha gente, muchos artistas. Uno más o menos empieza a mirar cómo es que ellos cantan, a mirar cómo es que es el proceso de ellos y más o menos uno guiarse por ahí también. Bueno, entonces vamos hoy con la pildorita de esta semana. Aquí vamos a tener dos pildoritas. La una es que la diócesis de Sonzón Río Negro, incluyendo nuestra parroquia, nuestra señora de las Mercedes y la administración municipal, y celebraron la semana pasada, la semana de la juventud, las vocaciones y la familia. Aquí realizaron diferentes actividades encaminadas a trabajar con los jóvenes, a trabajar con las vocaciones, a animarlos también para que hayan más aspirantes al seminario. Y también para que haya una familia bien conformada, que como núcleo de la sociedad, se corresponda a ese rol que tiene. La otra pildorita tiene que ver con el séptimo encuentro internacional de poesía que realiza del 28 al 3 de septiembre en Medellín y en algunos municipios cercanos, la corporación sociocultural e integral por la ecología, Poetas al Viento. Saludamos a su director, José Jesús Bedoya, y a todos los integrantes de esa tan importante corporación. Y a, hombre, Hernando y Mariana y compañeros y amigos televidentes, precisamente, uno de los municipios que salieron y el jueves 31 de agosto, o sea, pasado mañana, vamos a estar allí varios artistas extranjeros, varios artistas a nivel nacional y cinco artistas, cinco escritores de acá, de la Unión. A las cuatro de la tarde, quedan todos cordialmente invitados a que participemos de este evento para que vamos a deleitarnos con la música y a escuchar a los artistas de nuestro municipio. Allí también estará acompañándonos la agrupación musical, la nueva generación también de nuestro municipio. Integración. Ah, perdón, la nueva integración de acá de nuestro municipio. Gracias. 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 Bueno, Hernando, en toda ahorita, ¿por qué no nos presenta a nuestro invitado virtual? Bueno, la invitada virtual para esta semana es nuestra amiga la poeta y trovadora del municipio de Salazar de Las Palmas, en el norte de Santander. Así es. Y, pues, ella va a compartir con nosotros una hermosa declamación. Ella ya ha estado con nosotros porque fuera de ser una gran poeta y declamadora, es una ferviente seguidora de nuestro programa. Bienvenida, Luz Helena, Luz Belén, a nuestro programa, Dialogando con café literario. Muy buenas, un saludo muy cordial para el programa de Café Literario Unitense, Dialogando con Café Literario, un programa que es muy sintonizado y quiero darle las gracias y salud muy cordial a mi amigo querido Don Carlos Arturo Guerra, a Don Hernando Zuluaga, Rubén Darío Botero y el camarógrafo y editor William Toro y para todo el personal de ese gran programa que es muy visto, además nos brinda diferentes programas culturales, mejor dicho, es un programa muy variado, entonces un saludo para todos ellos, los quiero mucho, besitos. A ver, a ver, a ver, cuénteme, ¿cómo sucedieron las cosas, José Pantaleón? Mira, acá te percibo al señor inspector, yo pasaba a Queta cuando él me llamó, y sin más ni menos y sin ton y son, comenzó a decirme, alas o el son, y se va estafando contra yo y osito del cielo, me escupió la cara, me tiró el sombrero, me dijo una cosa que es que, homosensual, y otra poca cosa en un santiamelo. Ah, me cogió la ruana y me sacudió, claro que inseguidamente volvió y me asaltó, yo que no tenía ganas de pelear, saqué mi tabaco y me puse a fumar, entonces hablo malamente de mi santo padre, y sin más repliques, me mentó la madre, me dijo que mi hermano Pacho, que es que era raponero, y que por las noches apartamentero. Me trató maluco, pero muy maluco, señor inspector, y volvió a decirme, indio, homosensual. Ahí pasó resuello, cogió a salir y vuelve a entucar su merced, que es que yo era un manilabao, que tenía la cara de papa guanosa, que me la llevaba pues de maqueta y que no servía ni pa' tiro de escopeta. Yo sin contestarle ni una pizca así, saqué el tabaco pa' poder escupir. Ah, me dijo que el santo patriarca, mi propio abuelo, que quién sabe en qué jecha había sido reo, y que la abuela mía, la mama y mi mamá, que es que era concubina la policía, y una limonera que andaba por ahí, pidiendo sobraos pa' poder vivir. Yo torcí la jeta, volví, lo vi, y saqué el tabaco pa' poder escupir. Ah, me dijo, adúltero, público, enviciado, chusmero, perjuro, ignorante, abominable, cañador del clero, eh, mendaz, mmm, político. Me mentó la madre como treinta veces, y también me dijo un palabrón, que no lo repito por respeto a Dios, y por el puro pecho me dio un empujón. Cuando yo vi esas cosas, yo me quise ir, me saqué el tabaco pa' poder escupir. Levánté todo con resignación, me cogió del cuello y me dijo, huevón, y me dijo, y me dijo, y me dijo, señor inspector, pero cuando por desgracia me dijo, ¿individuo? Ay, 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 fue cuando todo se me oscureció. Se juntó la tierra con el firmamento, y saco la mano y se la recuesto donde la mamá le puso el pezón, y no me arrepiento, señor inspector, que donde vuelva a decirme, ¿individuo? Lo agarro y le sigo dando porque tengo muchas ganas de contramatarlo. Y si un día de estos, pues, me lo vuelvo a encontrar, individuo, individuo me vuelve a decir, aquí se lo traigo calladita a la jeta, entre cuatro velas pa' que aprenda que a yo no se me insulta de esa manera. Y que era el cielo y mi diosito lindo, que a nadie de mi equivocadamente le digan, individuo, señor inspector. Muchas gracias, Luz Belén, por esa poesía tan hermosa que nos declamas, y por mostrarnos esos paisajes tan bellos de tu, de allá de tu municipio. Y como dices, allá estaremos algún día visitándote y compartiendo contigo en algún momento. Bueno, Mariana, tú fuera de acá del municipio, ¿te has presentado en alguna parte? No, la verdad no he tenido la oportunidad aún. Me gustaría muchísimo salir y mostrarle a la gente, pues, lo que hago. Sí, sí lo, creo que la gente sí lo ha visto, pero desde, desde mis plataformas, pues, desde mis redes sociales, pero nunca he tenido una presentación así pública en otro, en otro municipio. A propósito de redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Por si alguien está interesado en apoyarte, o en que, escuchar tus canciones. Pues, tengo Facebook, en el cual aparezco Mariano Campo Castro, también está, pues, mi WhatsApp, en el que podrían escribirme también, si de pronto están interesados, el cual es 311-329-2779, pues, si están interesados en mí, en lo que hago, como les digo, no solo canto, sino también escribo, pertenezco aquí con ustedes, escribiendo, cantando, haciendo lo que sea. Muy bonitas poesías que escribes. Y al igual que esos, al igual que esos cuentos también. Sí, porque es una gran escritora de cuentos. La verdad que sí lo, lo deja uno, lo deslumbra con, con lo que escribe. Claro, bueno, Mariana, ¿por qué no los cantan entonces otra, otro pedacito, otra canción entera, como lo quieras? Bueno, les voy a cantar esta otra, y esa sí, es de alguien conocido, que es Día Tras Día, de Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, muy buena música. Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede ser un año ser tan breve, como es breve el diccionario, para definir quién eres. Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si no es, si no sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar, en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro, porque encuentro paz, le pido al cielo, que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual, yo quiero estar contigo, el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día. Qué bonita canción, hombre. Canción de amor a... Que se note que uno está enamorado. Ese Andrés Cepeda tiene muy buena música. Qué bueno. Este es un gran ejemplo, miren, señores televidentes, y jóvenes, el ejemplo que les da Mariana acá, para que vean que sí hay en qué invertir el tiempo libre, y vean que esto lo pueden volver una profesión también, para que ustedes realicen, y puedan sacar adelante todos los sueños que ustedes tienen. Si uno se propone algo, lo puede hacer. Ahí está el claro ejemplo de ella. No, y que esto es algo, pues, que esto no es de un día para otro. Cada día que pasa es un aprendizaje. Y en esto del arte, seguramente que van a tener caídas, pero uno no puede caer en el piso, tiene que levantarse y seguir. Hay que levantarse, y no solo caídas de que no soy capaz, sino caídas de que pueden haber muchas situaciones en las casas, en los colegios, en las calles, que también lo van como, como no vas a seguir, no vas a seguir, pero no tiene que estar ahí. No, es que yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Insistir todo el tiempo. Y es que de todos los tropiezos que se tengan en la vida, porque la vida no es color de rosa, ni todo es planita, sino que tiene su cantidad de altibajos. Como ejemplo, están las montañas, así mismo es la vida. Uno sube, baja y también a veces va cruzando montañas o valles, valles, perdón. Y esto, las dificultades que uno tenga, debe tomarlas no como caídas para caer sin, y que no tengan forma de levantarse, sino para aprender de ellas y coger fuerzas y ánimo para seguir adelante. Si uno no se propone, si tú, por ejemplo, yo no creo que tú o los cantantes que están en la cima, por decir algo, no han pasado por una vida fácil. Han tenido todos una cantidad de inconvenientes, una cantidad de inconvenientes, pero los han sabido sortear para salir adelante. Así, la cuestión es el empeño que se le ponga. Y aquí Mariana, por ejemplo, es uno de los ejemplos de que ha sabido interponerse a los obstáculos y saberlo sortear para seguir y ir donde está. No, y otra cosa, que es que el resto de la música no es fácil. Si usted habla con cualquiera de estos cantantes que ahora son famosos, ellos no lo han tenido fácil. Por ejemplo, una anécdota, que ya ese artista murió como lo fue el caballero Gaucho, alguna vez en una entrevista, él decía que cuando estaba empezando, él se ponía un bigotico, pero se lo pintaba porque no le salía. Y lo llevaron para una fiesta, para una finca donde está gente de la magia. Y lo llevaron y lo pusieron a cantar en un patio. Y empezó a llover. Y a él no le daban entrar donde ellos estaban. Y a él, que toda la pintura del bolso se le corrió. Se le cayó. Y él le decía a la gente, ¿ves de qué está lloviendo? Y le digo, no, es que le estamos pagando es para que cante. ¿Verdad qué? Eso no es que porque ya están en la fama, que fue que la tuvieron fácil. Hay que sufrir para llegar al sitio donde están en estos momentos. Y así son muchos. Eso fue Dario Gómez, Areli Senado. O de la gente vino de muy abajo. Está. Dios. Dios. Están arriba porque sí. Claro. Dios me des días. Y todos esos cantantes, Olimpo Carden, Julio Aramillo, han tenido una. Y el mismo Vicente Fernández. El mismo Vicente Fernández. Han sido todos artistas que han tenido una cantidad de altibajos y una cantidad de inconvenientes para llegar allá. No han salido de la nada. No ha sido como decir, ha sido soplar y hacer botellas. No, no. Han salido. Han empezado desde cero. Buen hombre, Carlos. Y ya para ir redondar el programa, ¿por qué no nos lee una de sus poesías, hombre? Buen hombre, Hernando y compañía. Ahí, todos los televidentes. Teniendo en cuenta el día del peatón, el pasado 17 de agosto, voy a leerles una poesía titulada Un Buen Peatón. Dice así, una acera o un andén puede ser un salvavidas. Y si lo pensamos bien, nos libra de accidentes, también de fuertes caídas. Nos libra de la muerte, dándonos seguridad. Si uno anda por la vía, se expone a que un carro o cualquier vehículo de esos lo mande a la eternidad. Lo aporree sin quererlo o lo despida a destiempo de este bello mundo. Lo prive de la visión, del sol y de sus destellos. Le quite la felicidad de estar con su familia. Caminar por los andenes es usar bien la razón. Consigue más para bienes que andar haciendo trancón por plena calle buscando que lo atrapelle un camión. Alguien en un caballo, en bicicleta o en bus que va también descuidado sin pensar en los demás o en lo que pueda pasar con el que parqueado está en media de la calle también, sin pensar que esta no es lugar para hacer visitas. Es mejor la precaución para estar más aliviado, para tener bienestar sin tener que lamentar lo que se puede evitar cuando se anda con cuidado siendo un buen peatón. Pez a poquitos buenos peatones que habemos, por Dios. Habemos no hay. ¿Se paran mucho a hacer visitas en la calle o les parece que las aceras pican? Yo soy uno de los que me hace daño la cera. Hay caminos por las calles y cuando uno nos piensa... Pipip. Mariana, ¿quieres darle un corto mensaje a la comunidad o a los jóvenes? Siempre la invitación es que no recaigamos en cosas malas, sino que hay muchas alternativas. Hoy la invitación es para que no nos rindamos. Como lo hablábamos ahorita, es que uno se puede caer en muchas veces, pero esas caídas son las que lo impulsan a uno. Antes uno tiene que decir no fue pucha, me caí, pero tengo que levantarme otra vez. Tengo que seguir, no puedo parar. Porque si uno para es donde se estanca. Pero si uno sigue, la recompensa se va a dar después. Así hayan muchos sufrimientos y muchas cosas, la recompensa se va a dar después con el tiempo. No, ya dejemos de desesperarnos. Ahora dicen que la generación de ahora es muy desesperada. Que quiere todo ya. Ya, ya, sí. Y los colombianos también son muy desesperados. Todo ya. Y no, las cosas no son así. No todo llega ya. Con el tiempo se van a ver esos frutos de lo que estamos haciendo. Todo tiene su tiempo. Hay que tener buena paciencia, mucha constancia y mucha dedicación en lo que uno hace. Bueno. ¿Tienes otra por ahí? ¿Otro pedacito de canción para cantarnos? ¿Otra canción? La ñapa. La ñapa. Bueno, danos la ñapa pues para irnos retirando del programa. Bueno, les voy a cantar mi favorita. Esta canción la amo con todo mi ser. Es porque, pues, uno en el mundo se enamora muchas veces, ¿cierto? Entonces, esta canción también es como para dedicarle a sus amores y también es del maestro Andrés Epe. Sí, porque en los amores no puede uno decir que con el primero se queda porque siempre van, después va a resultar otros que pueden ser quizás mejores o que... O peores. O peores, pero de todas maneras no quedarse con el primero. Sí, hay muchos amores en esta vida, no se desestere. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Más hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres cuando cuentas sin callar ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera si no es mucho que te quedes. dame solo un momento dame amor del más cierto no te pido más nada dame de tu mirada y de tus sentimientos sientes y estoy sintiendo no te quedes no revises el pasado que entristece no te niegues si el amor te pertenece ven y siéntate a mi lado mira el día que amanece bueno Mariana te agradecemos mucho el haber estado con nosotros muchos éxitos para adelante con ese bello arte tanto el de la música como el de la escritura y con todos tus sueños a sacarlos adelante siempre no desfallecer o no me rindo como es tu palabra tu frase que no nos podemos rendir no nos podemos rendir nos caemos sigamos para adelante no muchísimas gracias a ustedes por una vez más brindarme este espacio para hablar de mí para hacerme conocer en serio muchísimas gracias a ustedes no gracias a ti Mariana por siempre acompañarnos cuando te hemos invitado y de verdad que te seamos los mejores éxitos y sabemos que ahora triunfar vamos a tener una futura cantante acá en la unión bueno agradecemos también a don Rubén Dario Botero a don William Toro nuestro camarógrafo y editor del canal 8 quien tan hermeradamente nos dedica este tiempo al igual que a todo el personal del canal y también agradecemos a Elizabeth Álvarez la directora de la biblioteca que nos presta este espacio tan bonito para que podamos realizar nuestro programa también agradecemos a los cibernautas y televidentes que nos ven por siempre estar siguiéndonos y dándonos la acogida que nos dan bueno pues entonces los esperamos el próximo martes por el canal 8 a las 7 pm con repetición los días domingos a las 2 de la tarde también nos pueden ver por YouTube y por Facebook quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen tejido social un abrazo para todos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!